La caridad del candelabro Sánchez a las Sanchinas desde 1915, hace unos días de eso, eh, colega, Ciertamente, 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte y Díez, transmisión a través de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, por tarde la Presidencia, Teleunión, EN Televisión e Imagen Universal. Escuela Félix de Ramón Fernández Camilo, Su nombre es en honor al dirigente comunitario Félix de Ramón Fernández Camilo, luchador incansable por los derechos de dicha comunidad. Uno de sus mayores logros es la construcción del centro, que hoy lleva su nombre. San Vicente de Paúl, centro educativo en 1737. San Vicente es canonizado por el Papa Clemente XII y en 1885 el Papa León XIII lo proclama Patrón Universal de todas las obras de calidad. La parte norte de la ciudad, arriba, ubicado en el populoso aguerrido sector Pueblo Nuevo, Eugenio Cruz Almanzar. ¿Cuántos han pasado por ahí? Lleva el nombre del maestro distinguido Oriundo de la Vega. Inicia su labor magisterial con la escuela mixta. También desde el Ciudelillo viene el Politécnico Vicente Aquino Santos. Este centro ofrece formación en diferentes carreras técnicas. Organiza la ecoferia ambiental de materiales reciclados por la preservación de la vida. Un ejemplo a seguir por todos los ciudadanos desde hace ya muchos años. Maestro, venga un momentito para que vea esto con el perdón de la... Teniente, teniente, mire eso usted. Mire ese lienzo gigante. Permítame describirlo. Y una bandera en cuartos encarnados y azules. Con una cruz blanca del alto de un tercio de cada cuartel. En el centro, el escudo. Esa es la bandera nacional. Esa misma bandera sin el escudo es la bandera de la Marina Mercante. Artículo 31 de la Constitución de la República. Juan Pablo Duarte, que grande eres. Desde la Ayahuiza, el Liceo Secundario Eugenio María de Hostos. Fundado en septiembre del año de 1997. Su nombre en honor al ilustre educador, filósofo, sociólogo y escritor puertorriqueño. Sus restos descansan en el panteón nacional de nuestro país. Colegio Jesús Salvador. Cinco décadas al servicio de la educación de los niños y jóvenes en San Francisco de Macorís. También tenemos... Liceo Secundario Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Centro ubicado en la comunidad de Madeja. Lleva el nombre del Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Oriundo de Valverde Mao. Militar dominicano. Ideólogo original de la Guerra de Abril en el 65. Extraordinario héroe nacional. Entregó su vida luchando en defensa de la soberanía nacional y en defensa de la Constitución del 63. Los amiguitos, miren qué lindo con sus colores. Fundado el 3 de septiembre. Primer centro educativo privado que desde el año escolar 14-15. ofrece la jornada escolar extendida. Este centro trabaja día a día. Comentando los valores en lo ético y lo moral. Motivando la lectura y enfatizando el desarrollo. Y las competencias en la vida. Aquí tenemos el centro de la educación inicial y básica. Gregorio Luperón. Llegando al final de nuestra parte estudiante. Vemos ahí la antorcha que representa los juegos del juego patrio que permanece encendido en el alma y en el corazón de todos los dominicanos. Aquellos juegos nacionales, maestro, se acuerda. Estadio Julián Javier. De esta manera concluimos nuestra participación. Gracias a William García por acompañarnos. Damos paso inmediatamente a Osvaldo Cepeda y Cepeda. Sí, vamos a recordar que en este juego yo fui el maestro de ceremonia. Estábamos allí William también y míralo aquí. General de Brigada. Valerio García Reyes. Presenta el informe al ministro de Defensa. Respetuosamente, señor ministro de Defensa.